Y tu videojuego favorito, creías tener 10 vidas tú conmigo Mi querida, mi querido Julio ¡Esa! Mira nomás, al último me dejaste Gracias Pero ya te dije en moverte, esta partida no hay segunda parte Ay, gracias Ay, Dios mío, bueno A mí me encantaron los seis, de verdad Y segundo episodio de Mi Famoso y Yo con la lindura mayor Me gustaba muchísimo Es muy difícil, no, si no me vean, no, por favor no me vean Ay, él no quiere Claro, claro Bueno, escríbale y díganle aquí, sí, tírate, tírate, cuando quiera ella, no la vamos a presionar No, vamos a presionar, pero sí Escríbanle Escríbanle, escriban Para Landa y Lía ¡Otra crema! Parte de la hermosa que fue vestida de blanco con diamantina, en verdad le quedaba perfecto Y por otro lado ya tuvo como jurada y ya tiene su dos favoritos, la lindura mayor, donde le dio la estrella Cofres Dentro de cada cofre hay una estrella misma que ustedes van a otorgarle Momento más favorito ¿A cuál de las parejas de amigos vas a entregar tu estrella? Ay, es que está tan difícil, de verdad, todos me hicieron increíbles La verdad que aquí no quería ni votar porque lamentablemente hacía ser juegos, tienes que decidir por uno Porque fue un súper bonito Se lo voy a dar Se la voy a dar Ah A Natalie y Diego Pero la final es la lindura mayor, votó por Natalie y Diego y en verdad que fue uno de sus favoritos Porque también votó por otra parejita de niños y así cada vez este concurso va llegando a su final Esta noche, mi es Les voy a pedir Que se vayan a Camerino Si quieres asistir de público, es un famoso y yo, dale click aquí Espérame, a ver, Pepe El best monaguillo Yo a los consejeros Donde cada vez el concurso se puso más reñido y así la lindura mayor tenía que decidirse por dos niños Qué difícil situación porque en verdad todos estaban muy bonitos y todo ponían de su parte Pero lamentablemente todo tiene su final y solamente tiene que escoger a dos parejitas La lindura no quería ni votar porque sabía que ese voto iba a destrozar el corazón A todos esa hermosa bendición, Liani Y aparte que se emocionaba y festejaba cuando los niños salían, cuando bailaban, cuando abraban La lindura mayor era la más emocionada Muy bien, bancada de felicidad Verdad que la lindura mayor parecía ahí como si fuera la invitada Como si fuera parte del show porque en verdad sonreía por todo lo que hacían los niños En verdad me encanta su carisma ¿Ves? ¡Que la quites! Inténtalo Gabriel Donde en ningún momento Juan se apartó de su lado Ya no se alejó para nada En todo el programa lo acompañó y siempre va a su lado Así tenga el trabajo que hacer Siempre lo acompaña en cada programa y se queda ahí con la producción Para que a la lindura mayor le salga todo bien Por otro lado Juan estrenaba esa nueva máscara que se había comprado de luces Pero ya que cada vez que hablaba él se prendían las luces En verdad todas las juanadas que hace Juan y todas las cosas turbias que se compra Juan y su broma Pues hizo una dinámica con toda su patojita diciendo que se tome un foto con su muñeco Si es que no tienen novia Todo el mundo se queda con la boca abierta a ver como Juan logra Y acompaña a la lindura mayor en todo momento en cada logro Y más hoy día que fue la segunda temporada de la lindura mayor En el programa de mi famoso y yo Donde tuvo que ya dar dos votaciones y dar a su estrella Y Juan a su lado le guiaba, le sacaba los nervios Como que para que la lindura no se sienta muy nerviosa Estando en vivo, en público y en la televisión y frente a muchas cámaras Y nunca no lo haría Gracias por ver el video